La primera entrevista tiene que ver con la situación de violencia que se vive en el barrio de Villa Española. Ayer un hombre de 37 años fue asesinado de varios disparos. Se suma a otros crímenes ocurridos en este barrio en los últimos días que se adjudican a luchas o actividades de bandas dedicadas al narcotráfico. Esto ha tenido consecuencias en la vida cotidiana de la gente de Villa Española. Por ejemplo, la línea de transportes UCOT anunció cambios en sus recorridos para evitar esta zona que está bajo esta situación de violencia, para conocer qué está pasando en Villa Española, qué lo adjudica el gobierno, qué medidas se están tomando. Recibimos a Matías Terra, director de Convivencia Ciudadana. Bienvenido. Buenos días. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Primera vez en desasunos informales, así que doble bienvenida. ¿Qué está pasando en Villa Española? Bueno, en Villa Española lo que está pasando son enfrentamientos entre bandas criminales que en realidad lo que nosotros estuvimos viendo recorriendo Villa Española con los vecinos, conversando con los comerciantes y almaceneros y demás, lo que nos decían es que la mayoría de los enfrentamientos ocurren entre gurises que nacieron y se criaron ahí. Entonces, lo que nosotros entendemos también que como concepto de seguridad y seguridad integral, no solamente con patrullaje, la policía llega a lo último en la instancia penal a perseguir los delincuentes. Pero antes hay todo un proceso de que se tenga que dar, de que tengan oportunidades laborales, de que tengan mejoramiento o buenas oportunidades educativas y demás, porque me lo decían a mí, que son los mismos gurises que están viviendo en el barrio, dice, todos los conocemos. Venían acá a comprar jamón y queso y ahora los vemos capaz que con 16, 17 años en un enfrentamiento que en realidad se da entre familias, entre dos familias que están hace años en el barrio y hace años están enfrentadas. Un enfrentamiento que además tiene la particularidad, creo que esto fue en los primeros días de diciembre, últimos de noviembre, se da una muerte y a partir de ahí cada una de las bandas involucradas empieza a enviar mensajes a los vecinos avisando que no salgan de sus casas porque va a ser tierra de nadie y van a darse los enfrentamientos en busca de la venganza de esa muerte. Contanos un poco cómo es esa situación. Bueno, supongo lo que les decía, es una situación que los vecinos la conocen en primera mano, nosotros también, y lo que nosotros vamos a buscar en el día de mañana tenemos una propuesta nuestra de la edición de convivencia, estuvimos citando ya a todos los actores institucionales de la zona, vamos a tener una mesa interinstitucional ahí mismo en Zúñez y Capdevila a las 10 de la mañana, en el cual vamos a citar, ya citamos, va a alcaldía, la intendencia, gente del Mides, gente de primaria por los centros educativos que hay, las empresas de transporte, va a ir gente de ACE, entonces, porque me parece, como les decía hoy, que hay que atacarlo de manera integral y no solamente es trabajo de la policía, sino que hay que trabajar socialmente también para ir recuperando la paz en el barrio y la convivencia. Pero este abordaje integral, que suena muy razonable, está hecho a un horizonte más a largo plazo, como inmediatez, para descomprimir las situaciones de violencia que se están dando a diario allí, me imagino que hay que evaluar los resultados de la política que están haciendo ahora, en concreto, en territorio. Sí, nosotros tenemos intervenido al barrio, hay gran presencia policial, el otro día ustedes vieron, se realizaron 17 allanamientos, el cual el objetivo principal de los allanamientos era detener a uno de los autores de uno de los primeros homicidios que sucedió ahí y se lo detuvo y se lo formalizó, se formalizó otros cuatro que estaban también, se estaban buscando por otros hechos delictivos que sucedieron, se encontraban armas, se encontró drogas, se encontró balanza de precisión, todas cosas que indican que hay una organización atrás, se encontraba un handy, o sea que se les cortó la comunicación entre ellos y chaleco, entonces esas son un poco las medidas, la policía va a seguir trabajando, obviamente que con esto no termina, se sigue investigando, hay más trabajo de inteligencia. Pero estas medidas... Y eso es lo que estamos haciendo desde policialmente, nosotros desde la división de convivencia justamente lo que intentamos hacer es el nexo del vecino, de los almaceneros, de los que trabajan en el barrio, con la policía y con el resto de las instituciones, con la alcaldía, con lo que nombraba recién, no voy a ser reiterativo. Entonces, eso es nuestro rol de la división de convivencia, es tratar de generar esos espacios y es lo que vamos a hacer a partir de mañana. Y en todo este camino de estar en el barrio, hablando con la gente, hablando con los vecinos, ¿han podido hablar con alguno de los familiares de estas dos bandas? No, nosotros particularmente no. ¿Y la policía, qué es lo que pasa con esas familias? ¿Alguien está interviniendo ahí? Bueno, ahí es... Esa es la parte policial. Hay un trabajo de inteligencia específicamente técnico de la policía que no me compete a mí hacerla. Hace unos días estuvo acá Diego Sanjurjo, estuvimos hablando del tema de los interruptores de violencia como algo que se iba a empezar a implementar. ¿Sabés si ya se está implementando en el barrio? No, aún no. Todavía no. No, no, porque se van a hacer un plan piloto y todavía quedan algunas cosas de contratos y demás que no están del todo definidas. Pero esperemos para el año que viene ya comenzar con ese programa. Ahora, me quedó el planteo inicial que hizo Terra. Eran esos muchachos que hace tres, un tiempo, no sé qué tiempo, los veían en la actividad del barrio cotidiana y hoy los ven en una actividad delictiva pesada. Eso habla de una cantidad, habla de una dinámica que incluye una cantidad de dependencias del Estado que o no vieron lo que estaba pasando o no pudieron cumplir con su rol adecuadamente y bueno, interpela al gobierno también en una cantidad de áreas. Sí, son gurises que hace 18, 20 años viven en el barrio, no es que hace cuatro. Pero bueno, pasaron cuatro años también. Sí, sí. Cuatro años en los cuales, de algún modo, no sé si eran los muchachos que iban a comprar jamón y queso y hoy están en él. Pero la seguridad nos interpela a todos. Lo que yo quería transmitir, que el concepto de seguridad tiene que ser integral. El concepto es que comparten todos. El TAMBLE también lo comparte porque lo puso en su programa de gobierno de trabajar institucionalmente porque tiene varias pastas la seguridad, fiscalía, justicia, bueno, todo lo que veníamos diciendo. Entonces, hablaban de Sanjurjo, recién se presentó el paquete de medidas que por primera vez se logró asentar a los partidos que tienen representación parlamentaria en una misma mesa, en ponerse de acuerdo en los ejes temáticos. Se logró un documento preliminar con 15 medidas, de las cuales 6 o 7 el Frente Amplio acompañó. Pero después cuando salió el proyecto final, el Frente Amplio dijo no, no. Y después lo pone en un programa de gobierno. Entonces, me parece que lo primero, el principal, es ser claros con la ciudadanía y si decimos sí acá en la mesa, es también sí para afuera. Entonces, compromiso de todos. Esto no es partidario, trasciende cualquier partido político. Me parece que hay que buscar políticas de Estado que apunten a lo mismo. Me quedé contento porque en el programa lo pusieron. Lástima que no lo acompañaron antes. Está bien, pero a lo que yo voy es que, de algún modo, interpela si primaria, secundaria, si el Mides, están haciendo, no digo que no pongan la mejor energía, pero el trabajo correcto, digamos. Sí, yo entiendo que sí. No son mis áreas, pero el gobierno ha realizado una transformación educativa, el Mides lo ha reformulado, se está trabajando en ese sentido. Bien, este abordaje interdisciplinario, ¿dónde está la crítica en tratar de advertir qué parte del proceso integral falló? Nosotros no podemos determinar eso. Somos una parte. Nosotros lo que tenemos que hacer es juntarnos entre todos y entre todos buscar soluciones o varias soluciones al problema. Pero esa reunión todavía no se hizo, entonces. Mañana. Mañana a las 10 de la mañana. Y recién hablabas de medidas de control policial que hay en el barrio desde un tiempo a esta parte. ¿Esas medidas se van a intensificar después del asesinato de ayer o van a seguir en la misma línea? Ya se están intensificando. Está 24 por 7 el barrio intervenido, no solamente con presencia policial, sino con inteligencia, con el seguimiento de cámaras. El Ministerio ha hecho una gran inversión en cuanto a cámaras. Vamos a llegar a 6.000 cámaras en Montevideo. La de que viene, vienen 1.200 cámaras más, de las cuales le estamos aplicando tecnología, inteligencia artificial, para poder determinar que la cámara, cuando vea una situación sospechosa, pueda determinarla y se la pueda marcar al visualizador para poder intervenir más rápido, mandar un móvil más rápido y poder evitar que suceda un hecho delictivo. Son todas cosas que el Ministerio ha ido trabajando y ha ido apostando a la tecnología. ¿En qué tiempo se espera que pueda estar implementado eso? Y para fin de año, primeros días de enero, el software ya quedaría operativo. ¿La muerte de esta persona ayer de 37 años está vinculada con los episodios de violencia anteriores que habían generado la intervención policial? Todavía no lo tenemos determinado, se está investigando. ¿Y qué fue lo que terminó ocurriendo? Suponía justamente que había mayor presencia policial allí en la zona. Bueno, yo no puedo determinar policialmente, técnicamente no es mi terreno. Nosotros, nuestro trabajo de dirección de convivencia es estar constantemente con los vecinos. También tenemos el programa Pelota al Medio que busca un poco esto que vos decías, Leo, atacar a esos gurises, tratar de que tomen otro camino. El programa lo hemos agrandado, tenemos ahora dentro del programa un programa que se llama Construyendo Convivencia que ataca directamente a gurises de escuela, liceos, UTU, se extendió en todo Montevideo, antes lo teníamos solo en Casavalla y tres zombudes, ahora la idea es extenderlo a más barrios. Lo que busca es eso, buscar con los gurises a través del deporte, sacarlos de ese camino, ocupar los espacios públicos, ocupar las plazas, que jueguen tranquilos en las plazas, porque es parte, ya te dejo, es parte de mejorar la convivencia, también el ganar de terreno al narcotráfico. Se entiende perfectamente el punto que señalás. Yo te lo preguntaba porque, por ejemplo, el fin de semana leí una nota, creo que fue una crónica que hizo El Observador, donde hablaba de justamente la situación en el barrio, cómo había habido mayor presencia policial, había algunos vecinos que eran consultados y decían, bueno, mirá, yo ahora estoy acá en la calle, pero en realidad esto, hace una semana no se podía estar acá, porque los tiroteos se daban en esa esquina, yo estoy ubicada acá estratégicamente, porque sé que si vienen de un lado o del otro me puedo esconder, pero ahora el barrio está tranquilo, yo estoy acá, no hubiera podido estar si no fuera por la presencia policial, lo que tengo miedo es que, a los dos meses de esta situación, la policía se vaya, porque pasó la oleada y todo vuelva a ser como antes. Se da una muerte en ese contexto, que es mucho antes de lo que esta vecina en esa crónica del Observador vaticinaba. Entonces, por eso mi pregunta es, bueno, ¿qué pasó? En estas horas, si hubo algún movimiento o si hay algo de información respecto a qué terminó ocurriendo. No, información de qué terminó ocurriendo fue lo que te dije, todavía no tenemos, si están vinculados con hechos anteriores o no. Vuelvo al principio, solamente con la presencia policial no nos vamos a asegurar el 100% de la tranquilidad y la seguridad, sino que tenemos que ir hacia más. Yo sé que puede demorar, porque ustedes me decían, bueno, esto puede, no son medidas de corto plazo, son medidas de largo plazo, pero hay que arrancar, hay que empezar a trabajar todo junto. Otra duda que tenía sobre el tema en el barrio es esta decisión de cambiar las paradas de hombros, los recorridos de los ómnibus que pasan por la zona, justamente para cuidar a los trabajadores, planteaba Ucot. La pregunta que se me genera ahí es, está bien, se protege a los trabajadores, pero de alguna forma no se expone que la gente tenga que trasladarse más cuadras para tomar el ómnibus, en fin, como estar en una situación también de peligro. Sí, por eso hicimos una reunión con Ascot al otro día, en el cual les propusimos un circuito exclusivo y un patrullaje exclusivo para el recorrido que ellos hacen, nos dieron los recorridos bien de las dos líneas, la 79 y la 306, se reunieron el jueves pasado, salieron de la reunión muy conformes, nos dijeron que tenían que trasladarlos a la asamblea, que ellos no tenían poder de decisión ahí, y que el conjunto de los compañeros iba a decidir qué hacer. Extendían la medida hasta hoy y estamos esperando que se realice hoy una nueva asamblea de Ascot y nos digan a ver cuál es la definición. Y ahí la idea, si ellos aceptan... Ellos mismos ayer me decía uno de los representantes que vieron la presencia, que los transportistas mismos, los trabajadores, se lo han transmitido, que el Ministerio cumplió con el plan que le mostramos en esa reunión, entonces, bueno, vemos si esperemos que hoy pueda volver esa parte a la normalidad. Si vuelven, ¿cómo sería el mecanismo? Que siempre tengan un policía cerca... El barrio está intervenido, aparte tenemos un programa que ya viene hace años dentro del Ministerio del Interior que es Buseguro, que se dedica estrictamente a controlar la violencia en los ovnis. Y ha bajado, por lo pronto, las rapiñas en los ovnis de una manera sorprendente, ¿no? Pero ahí, ¿cuáles son, digamos... Uno entiende, en realidad entiende a todas las partes, ¿no? Claro. Entiende a los trabajadores del transporte que no quieran ir a lugares donde se sienten inseguros, donde se les dan frecuentemente episodios de violencia. Por otro lado, dicen, bueno, tienen un recorrido que hacer, los vecinos, como dice Paula, no pueden ser rehenes de esa situación. Está bien que se le exija a la policía que genere las condiciones para que el transporte pueda llegar, que la intendencia obligue al transporte a llegar a esos lugares, pero que una vez que las condiciones de seguridad están dadas, el transporte efectivamente cumpla con eso, ¿no? No es estar tampoco rehen de la situación de que una asamblea determine que no se entra y entonces los vecinos quedan sin el transporte. ¿Cómo están sentadas las partes en la mesa negociando eso y en qué medida efectivamente, por ejemplo, ustedes están negociando con la intendencia y con el transporte? Bueno, nosotros, una de las cosas que los mismos transportistas nos decían era la falta de luces que nosotros nos comunicamos en el alcalde, que el alcalde ya salió a decir que, bueno, que se las rompían y demás. Por eso mañana también va a ser uno de los temas que vamos a tocar porque vamos a estar todos ahí. Va a estar la intendencia, va a estar la alcaldía, van a estar ellos. Lo mejor es hablar cara a cara y plantearlo ahí y no capaz que yo reciba el pedido y lo traslade a la intendencia y después ser alcalde. Entonces, nos sentamos ahí y va a ser estrictamente una mesa de trabajo. Ahí está. A propósito de la relación con el alcalde, había habido un cruce de declaraciones sobre si se habían llamado o si no se habían llamado, si se habían atendido, no se habían atendido. ¿Cómo es el vínculo con la alcaldía? Muy bien, con todos los alcaldes. Con el municipio. Con todos los alcaldes porque es la base de nuestro trabajo en la agregión de convivencias. Nosotros cuando vamos a una reunión de vecinos no solamente plantean temas de seguridad, sino plantean otro montón de cosas que tienen que ver con la alcaldía o con la intendencia o con el Mides y articulamos muy bien con todo. Ahora, me queda una duda que sería de fondo que es la siguiente. aún en países que todo funciona lo mejor posible en los servicios públicos, hay gente que se dedica al narcotráfico y al delito. Eso es inevitable. Y eso es porque hay dos alternativas para esos jóvenes. Una, seguir el trabajoso camino de la vida de estudiar, conseguir un empleo, mejorar. Y otra, es el dinero rápido que les ofrece esta actividad y que suele ser dinero en cantidades mayores y más rápidas que toda la alternativa legal, laboral. Y el único contrapeso, el gran contrapeso que hay contra eso es la posibilidad de ir preso. Es decir, bueno, seguís este camino, podés tener mucho dinero, pero hay una enorme posibilidad. Como última medida. Bueno, pero de que te descubran, de que te agarren. Entonces, en ese plano, en el plano de la represión del delito, ¿cómo estamos con estas bandas? ¿Estamos capturando a la gente? ¿La estamos procesando? ¿La estamos mandando a la persona? Bueno, uno de los objetivos de los allanamientos fue decir, se capturó, sí, hay 15.000 presos, ¿no? Hay récord de... Claro, pero digo, en estas dos bandas de Villa Española. Sí, se están atacando, interviniendo, ya han cinco procesados y formalizados por estos últimos hechos y se sigue investigando. En ese sentido, estamos bien. Y a todo lo que ibas, vuelvo, pero es un granito de arena que desde la división de conveniencia aportamos, que pelota al medio es eso. Nosotros logramos sacar 60 gurises de contextos críticos de Montevideo, de los cuales ninguno iba al liceo, ninguno estudiaba, estaban todo el día en la casa, bueno, haciendo otro tipo de actividad y los logramos rescatar, ahora están todos estudiando, la mayoría se está al medio del liceo, compitieron, están jugando al fútbol, se fueron, dos de ellos jugaron en la línea universitaria en la selección uruguaya, fueron a jugar a Europa y volvieron, entonces, esas son pequeñas experiencias, me vas a decir 60, bueno, pero son granitos de arena que nosotros podemos aportar del ministerio, que no es la función principal del ministerio, la pata social, nosotros en el ministerio tenemos un enfoque dual, ya lo habrán escuchado al ministro, por un lado la represión y la prevención que es estrictamente trabajo policial y por otro lado atacar las causas del delito que va un poco de la mano de trabajar institucionalmente. Lo que pasó, lo que está pasando en Villa Española es lo mismo que pasó en Peñarol y se trasladó o es otra cosa distinta? En ambos lados son enfrentamientos entre bandas criminales que nada más que son distintas bandas. Distintas bandas. Y ahí, ¿cómo es la lógica? Porque entiendo que el trabajo del lugar donde vos estás dentro del ministerio es más la reconstrucción de la trama social que la represión policial, pero obviamente, justamente por ese enfoque dual tienen que trabajar de manera coordinada. ¿Qué es lo que termina ocurriendo en el sentido de que se da cuenta de que hay dos familias que están identificadas, que se sabe dónde están las casas, que vendrían a ser las que originan toda esa violencia y que no es que aparecieron de un momento a otro, sino que están ahí en el barrio en las mismas actividades desde hace mucho tiempo? Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Mientras no pasa la violencia, la inteligencia policial tampoco tiene muchas herramientas para poder actuar. Ahí lo que pasa es que la inteligencia está y es constante y nosotros, el ministerio, no yo, pero la policía tiene muchísima información de lo que pasa. Lo que pasa es que es lo que hablaba, tenemos varias patas, tenemos la fiscalía y la justicia. Pasamos en el 2017 de un código del proceso penal inquisitivo a un código del proceso penal acusatorio en el cual vos tenés que demostrar y acusar y demostrar las pruebas. Entonces, no es de boca, no es todos sabemos qué o todos sabemos tal familia o todos sabemos dónde están las armas o todos sabemos que se escucha mucho. Eso hay que demostrarlo con pruebas frente a un fiscal. Los fiscales son los dueños de las investigaciones, son los que dicen esta prueba sí, esta prueba no y después le piden a un juez una orden de allanamiento para cerrar una boca de droga hoy por hoy te piden como testigos compradores de boca como testigos reservados que lleve 6, 7. Imagínate lo difícil que es cerrar una boca de droga. Así todos tenemos récord de cierre de boca. Entonces, la inteligencia está pero hay que generar las pruebas que a mí me parece bien, es un código garantista porque antes capaz que era de boca y decía, bueno, llamaban al juez y decían, tengo tal, tal, tal y tal finca para allanar, sí, vaya y allane. Y capaz que encontraban o no encontraban nada y al otro día, bueno, dámela de vuelta que ahora sí le digo, y era así antes del 2017. El 2017 hasta acá cambió, nos cambió la vida a todos, a la fiscalía, al Poder Judicial, a la policía y al ciudadano. El ciudadano hoy por hoy juega un rol preponderante. El ciudadano hoy por hoy la denuncia es mucho más importante que antes. La información que sale de la denuncia es mucho más importante. Hay denuncias que son de parte. Tú mañana me robás el celular a mí, yo denuncio que me robaste el celular, te agarran y bueno, me recupero el celular. Y entonces ahí la policía me va a preguntar, bueno, ¿usted quiere hacer instancia penal? Y yo puedo decir que sí o que no. Si digo que no, termina ahí, eso no pasa a fiscalía y vos te vas tranquilito caminando y yo me quedo con mi teléfono. Entonces, eso a veces hay que entenderlo. Nosotros nos esforzamos mucho en las reuniones con vecinos de explicar esto porque también entendemos que falta muchísima información de cómo funciona el sistema porque a mí capaz que me lo decían antes de saber esto y capaz que iba y digo, pa, ¿usted quiere hacer instancia penal? Y capaz que le digo que no, porque capaz que pienso que tengo que poner un abogado, que tengo que ir al jugado a declarar. Hoy por hoy no es así. Simplemente con la declaración ahí, cuando yo digo, bueno, sí, quiero hacer instancia penal, quiero ir contra Nicolás. Ahí Nicolás va a ir ante fiscalía y se va a empezar un proceso, pero a veces falta, la gente dice, ya no denunciamos porque la policía no hace nada. Bueno, a veces la policía lo encuentra o el 90% de las veces lo logramos detener, pero tienen objetos incautados que no sabemos qué procedencia tienen porque tampoco están hechas las denuncias. Entonces, la denuncia juega un rol preponderante desde el 2017 a la fecha. Vamos seis años del Código de Proceso Penal nuevo. El otro día leí, escribí una nota en el observador que hablaba que hay países que demoraron 10, 12 años en poder adaptarse al nuevo código y en poder aceptar bien. Entonces, me parece que va por ahí. La inteligencia y la información policial está. Ahora, hay que aceptar los mecanismos para lograr los funcionamientos que es un trabajo arduo. Te iba a hacer otra pregunta, pero justo pusiste el ejemplo de los celulares y en realidad ahí todos seguramente conocemos a alguien que le robaron el celular que puede ver desde un dispositivo donde está que va a pedir ayuda a la policía y la policía no va. Bueno, eso es así. Primero, para entrar a una finca se precisa de una orden de allanamiento. Claro, pero digo, que no es tan sencillo el tema de roban el celular. Segundo, la ubicación del teléfono tiene un margen de error de 40 a 60 metros más o menos. Entonces, la fiscal, ningún fiscal que para mí está bien te va a dar la orden de allanamiento porque no te determina la finca particular. entonces se puede incurrir ya te dejo se puede incurrir un error de allanar mal una casa y que no tiene nada que ver por eso es que Pero no necesariamente tenés que llegar a la instancia de allanamiento te roban el celular yo tuve un caso personal a mí me robaron el celular fui a la comisaría le dije acá está la persona me lo robó a veces pasa sí porque lo siguen o se sube un ovni el rapiñero y eso sí yo digo a veces pasa muchas veces pasa y dice vos lo estoy viendo acá en la computadora porque está en tal casa y la policía dice como que no vayan y entren bueno para ir y entrar precisamos un orden de allanamiento para que tengan la orden de allanamiento tiene que ser exacta la finca y a veces quería aclararlo porque es algo que pasa bastante con la ciudadanía ahí va bueno me parece bien porque justo el ejemplo del celular es algo que la gente se queja mucho de que a veces no sucede lo que te quería preguntar era hace un tiempo en la cruz de Carrasco se dio una situación de violencia bastante sostenida ahí va quería saber qué pasó porque ahora bueno estamos con Villa Española nos olvidamos un poco de lo que estaba pasando allá también pasaron cosas en Malvin Norte cómo está en este momento la zona de la cruz de Carrasco después de toda esa intervención y las denuncias que hubo ahí nosotros tenemos tres zonas intervenidas por completo constantemente que son la cruz de Carrasco Villa Española y Marconi lo mismo son enfrentamientos entre bandas criminales pero la situación o sea la policía sigue ahí sí sí y está controlado el barrio o sea los vecinos pueden estar más tranquilos sí sí está controlado yo recorro todos los días paso todos los días por los tres barrios trato de hablar con los vecinos de estar también hablando con los policías que están allí que son los que están haciendo el trabajo y sí se nota más tranquilidad me quedó picando una duda respecto a los testigos que se necesitan para cerrar una boca de pasta si hay un allanamiento se encuentra la balanza se encuentra la droga aún así se piden testigos compradores no bueno ahí eso es cuando por ejemplo nosotros tenemos una línea que es el 0800 21 21 que tú llamás le doy por ejemplo y decís bueno acá en frente a casa hay una boca de droga bueno le da el pie a la policía para empezar a investigar hacer todo un trabajo o inteligencia ahí es que las fiscales en esos casos piden bueno decime si si tenemos algún comprador que quiera venir en el caso de los allanamientos no siempre se formaliza o se lleva procesado a la persona que esté en la finca o si se logra de algún con alguna prueba determinar quién más está también siendo parte de la venta de boca pasa muchas veces que capaz que hoy lo estoy poniendo a todos como delincuente porque él me robó el celular y vos te vas a poner como que somos que vendemos droga soy primario capaz que tenemos nuestra boca de droga y cae la policía y estás vos y yo no y a mí no me pueden vincular contigo y capaz que mañana vengo y la abro de vuelta que pasa mucho y frustra también porque el vecino dice vos yo denuncié y vine a la policía allá no el otro día estaban viniendo de vuelta te cambio te cambio no me queda una más de Villa Española porque hablaste de cinco personas detenidas por ahora sí una que fue responsabilizada por uno de los homicidios que se dio y otras cuatro que dijiste por hechos anteriores ustedes entienden que con estos con estas detenciones los efectos de esta oleada de violencia ya se detuvieron o están siguiendo a más personas que puedan estar involucradas en los episodios que se están dando se están siguiendo a todas las personas que vayan a estar involucradas o que puedan estar involucradas hay más personas identificadas entonces que están siendo buscadas en este momento ¿cuánto de la actividad de estas bandas por ejemplo estas dos de Villa Española ¿sigue parte de su organigrama o de sus órdenes o de su accionar desde las cárceles? y hay hay gran vinculación con las cárceles por eso otra de las otra de las tecnologías que el ministerio ya compró y las va a estar internando no son inhibidores de señales en cárceles que inhibe cualquier teléfono que no esté registrado ¿hoy no están funcionando? hoy no pero es una tecnología que vimos en otras partes del mundo que funciona y lo bueno es eso es alto porque antes pasaba que por ejemplo si tenías claro si andaba si tenías antel no bueno entonces ahora inhibe cualquier tipo de teléfono que no esté registrado la dirección de convivencia y seguridad ciudadana tuvo dos antecesores en tu lugar que marcaron perfiles muy diferentes entre sí y perfiles muy distintos con el que estás teniendo vos ahora pensamos en Gustavo Leal sobre el final de los gobiernos del frente amplio creo que tuvo dos etapas hubo una última etapa de muchísima exposición cuando quedó al frente de los operativos mirador sobre todo el caso de Santiago González fue de alto perfil desde el primer momento de hecho asumió tareas que iban más allá de la propia dirección de convivencia y seguridad ciudadana fue asesor penitenciario y daba la impresión porque así sucedía la dinámica de las entrevistas que nada de lo que pasaba dentro del ministerio del interior le era ajeno porque hablaba sobre todos los temas en tu caso tomaste una decisión de tener un perfil mucho más bajo esta es una de las primeras no la primera pero es una de las primeras entrevistas que te veo dar por lo pronto no apareces hablando de temas de penitenciarios no apareces en general hablando de temas del ministerio del interior estás más enfocado en lo territorial como ahora el caso de Villa Española eso fue una revisión que se hizo de parte de la línea política del ministerio de que el cargo tenía que tener otro tipo de perfil eso fue una decisión personal y una decisión y un pedido expreso del presidente de la república de bajar el perfil de trabajar mucho más trabajo en silencio y menos exposición mediática yo ya lo he dicho en alguna entrevista son pocas pero lo he dicho en las dos o tres que hice la confianza que se va generando con los vecinos es otra a la gente no le gusta que uno esté con todo el tiempo con las cámaras al lado o que vaya solamente porque está en las cámaras o que sea muy mediático porque también desconfía de eso me lo han dicho personalmente entonces generar esa confianza que es vital para la dirección de convivencia nosotros generamos muchísima información de algunas reuniones información el otro día a uno de los homicidios que se aclaró de Marconi fue gracias a uno de los datos que sacamos de una de las reuniones a veces podemos también liberar órdenes de allanamiento gracias a la información que está faltando y que nosotros obtenemos de tener esa llegada y esa confianza con el vecino que te la da el trabajo silencioso y el trabajo bajo cuerda nos parece fundamental a mis vecinos vienen ni se arriman y me dejan un papelito en el bolsillo me dice bueno leelo cuando llegues tranquilo a tu casa después me comentaste dejo mi teléfono llamame nos encontramos en tal lugar y esas cosas se generan y esa confianza se genera y se puede romper muy fácil entonces la idea de bajar el perfil y de trabajar silenciosamente es esa o sea la forma en que Santiago González estaba llevando adelante la dirección conspiraba contra la confianza de los vecinos entonces no yo no no estoy en contra de lo que hacía Santiago González ni a favor yo hablo de lo que Matías Terra hoy como director de convivencia y su equipo de dirección de convivencia expresaban que la exposición pública conspiraba contra que ellos no estuvieran confiados personalmente de mi experiencia me ha facilitado generar confianza con los vecinos no estar expuesto mediáticamente bueno el ex ministro fue categórico en mayo cuando tú asumiste en decir que quería que tú tuvieras una exposición mediática casi reducida o nula el ahora ministro Martinelli también está en la misma línea la línea del presidente de la república y es esa ¿cuánta gente trabaja en la dirección de seguridad ciudadana? más o menos unas 12 personas después tenemos otros 15 equipos de pelota al medio 15 personas porque alcanza para esa comunicación con la ciudadanía porque he escuchado de policías que lamentan que se desarticulara en su momento tiempo atrás la policía ciudadana que un poco también parecería haber cumplido esa función sí eso es uno de los cometidos que tenemos en la dirección de convivencia creamos en estos últimos seis meses que estoy yo la unidad de seguimiento del policía comunitario orientado a problemas que vendría a ser esa policía el policía comunitario es ese que antes los vecinos conocían que lo conocían del barrio que estaba ahí que conversaba y más ahora le estamos dando otra mirada que es primero llegar a un territorio de delimitar una zona de limitar un problema resolverlo e irse y así ir lo hicimos a nivel nacional ahora estaba funcionando de esa manera Montedó y ahora lo que hizo el equipo nuestro en la dirección de convivencia con la unidad de seguimiento tenemos un gran comisario mayor ahí Franco Zenone que estaba el cargo de la unidad que lo que se encargó es de protocolizarlo y nacionalizarlo que todas las jefaturas del interior del país y Montevideo tengan el mismo el mismo cometido un poco lo que te preguntaba acá Nico recién vos venís de otro palo completamente diferente a esta tarea que estás haciendo ahora sos analista en marketing en verdad no me equivoco sentiste cuando cuando asumiste tu lugar primero que estabas para eso que tenías ya tenías un trabajo previo pero sentiste que estabas preparado para eso y después lo otro que te quiero preguntar es todo esto de trabajar en silencio y perfil bajo que mucha gente no te conoce ni sabe lo que haces ¿has sentido que en algún lugar te han pegado por ser joven por venir de otro palo por no conocer qué es lo que estás haciendo pegado entre comillas no conocer no conocer lo que estoy haciendo lo decís tú no no digo por lo que vos decís porque tú decís mucha gente dice ay no sé cuánto dije mucha gente dice que hay crítica digamos es real que se te criticó mucho cuando en twitter claro cosa que el twitter es un micromundo igual si lo leo lo veo yo me sentía preparado nunca uno está 100% preparado ni siquiera para ser presidente de la república para ser ministro para ser pero me sentía preparado porque estoy desde que iniciamos la gestión es más si paso raya soy el único que queda de 2020 a la fecha del equipo con Jorge Larrañaga entonces me sentía preparado fui yo que pedí cancha fui yo que quería agarrar el ferrito caliente ¿ah vos pediste? si si yo quería porque siempre nosotros desde el ámbito partidario de la militancia de la juventud siempre estamos pidiendo que los jóvenes no estamos solo para pintar muros levantar carteles repartir una lista sino también para que nos tengan en cuenta en momentos que hay que gestionar que eran las cosas que a mí Jorge Larrañaga me enseñó él fue muy joven intendente y me dijo los jóvenes no son el futuro se habla del futuro son el presente son los que se tienen que hacer cargo ahora de las cosas entonces me sentía preparado sentía que tenía conocimiento obviamente que uno va aprendiendo al andar y las críticas en Twitter quedan en Twitter no pero ¿dónde adquiriste el conocimiento o la preparación si tu vida académica estuvo dirigida a otro ámbito y tu experiencia profesional a nivel laboral también no estuvo vinculada a esta área? lo adquirí en el Ministerio del Interior yo hice un gran vínculo con todos los funcionarios policiales desde el primer momento estuve en la gestión capaz que no era asistente secretario pero sos parte de la gestión no sos la cara visible pero estás gestionando estás haciendo después tuve un tiempo en la Dirección General que por ahí pasan absolutamente toda la gestión del Ministerio y fue adquiriendo conocimiento de ahí el cargo en ningún momento dice que tiene que ser determinado profesional o determinado es un cargo de confianza política es un cargo de confianza política en el cual hay que hacer determinadas cosas nosotros lo que hicimos es determinar para lo cual la dirección en comienzo ya estaba y para lo cual no y en base a eso marcar las líneas programáticas que tenemos cuando te dije me quedé pensando en eso que dije mucha gente hacía referencia a que mucha gente no sabe lo que haces por esto que vos decís de que no es una cosa pública que estás todo el tiempo saliendo hay una decisión de tener un perfil bajo en relación a a esta situación sí exactamente a mí lo que más me me gratifica es estar con los vecinos y cuando tener la posibilidad de contarles mano a mano y explicarles de qué se trata la dirección de convivencia y qué es lo que hacemos y en qué lo podemos ayudar y después ver los mensajes o el otro día me llegó un 0805.000 de una felicidad 0805.000 es un teléfono en cual usted se puede felicitar al policía por algún buen procedimiento de policía nuestro que fue a una reunión y atendieron el pedido de los vecinos que era poner luz en una plaza y levantar un poco que había un poco de mugre porque era también factores que incidían en el delito y bueno eso se solucionó y esas son las pequeñas cosas que no se ven que capaz no se publicitan ¿la policía terminó levantando de la plaza? no, no coordinamos con la intendencia y con la alcaldía para poder solucionar ese problema ¿el 0805.000 es para felicitaciones? no solo el 0805.000 es un teléfono de asuntos internos que es para tanto para felicitar o para dar información o para aportar información de o algún hecho delictivo o alguna información reservada que quieras dar o si ustedes ven algún mal procedimiento policial o algún policía no actúa de la mejor forma también se puede hacerlo ahí de forma anónima ¿es una alternativa al 911? no 911 emergencia si este teléfono no, no esto es un teléfono de asuntos internos que va directamente a la actuación del policía claro pero uno a veces si ves un mal procedimiento policial tendés a llamar capaz al 911 para denunciar para en fin capaz que acá esto es otra línea para hacer otro tipo de esto 0805.000 es un teléfono por ejemplo este 12 el caso del teléfono te tocó un oficial que te lo recuperó en 3 minutos porque siguió la moto y vos lo querés felicitar bueno ahí es un lugar para llamar y decir mirá fulanito de tal o a ese no precisa saber el nombre sino está todo tercibilizado la policía se sabe quién era y se le da un puntaje que le ayuda a ellos en su carrera de ascenso pero la gente que quiera comunicarle a Matías Terra una información sobre un barrio algo que está pasando algún dato importante que quiera que Terra cuál es la manera dirección guión convivencia arroba mi interior punto u punto u y es uno de los teléfonos un mail 20 ese es un mail ese es un mail después tenemos 20 30 42 71 y y si no bueno mi teléfono está está de posición los vecinos cada vez que voy a una reunión doy mi teléfono personal y me llaman Matías Terra muchas gracias por habernos acompañado gracias la ser muchas gracias